Gracias, señor presidente. Bueno, acabamos de firmar un proyecto de declaración donde respaldamos el compromiso y el respaldo a la universidad pública gratuita, expresando nuestro apoyo a la movilización del día miércoles 2 de octubre, el miércoles que viene. Esta va a ser una jornada federal de protestas en cada ciudad del país donde haya una universidad y ojalá sea en todos los lugares aún donde no haya universidad pública y gratuita. Esta amenaza al veto a la ley de financiamiento universitario busca retirar al Estado Nacional de sus responsabilidades financieras con la educación pública en el 2025. Definitivamente, este modelo de gobierno nacional es un modelo que desprecia el conocimiento, promueve la precarización laboral, dejando un país sin su potencial científico y cultural. ¿Y qué es lo que ocasiona con esto? La degradación social, económica y política. Evidentemente, la educación universitaria, pública y gratuita, no es una prioridad para este gobierno nacional. Todo este tiempo instalaron, y aún lo siguen haciendo, campañas de desprestigio hacia la educación pública. En este caso, estábamos hablando de la educación pública universitaria, pero si prestamos atención, en el artículo 27 del proyecto de ley de presupuesto presentado la semana pasada ante el Congreso Nacional, habla justamente de la disminución del financiamiento de la educación pública. Y este artículo específicamente, el artículo 27, suspende la obligación del Estado Nacional de destinar el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Obviamente que además de impactar negativamente en el financiamiento educativo, de ciencia y tecnología, también lo hace con el Fondo de Educación Técnico Profesional. Volviendo al tema de la universidad, sin una universidad pública de calidad, de acceso gratuito, solo tendrán la posibilidad de asistir a esta educación superior quienes pueden pagarla. Este sistema de modelo privado universitario va a estar destinado solamente a grupos reducidos y a sectores reducidos y elitistas de nuestra sociedad. Hablando desde otro lugar, miren, yo particularmente soy hija de trabajadores. No hubiera podido ser una profesional, soy médica, y lo hice porque la universidad es pública y gratuita. Recién hablaba con otros legisladores y me decían, yo iba en bicicleta a la universidad, a muchos nos pasó eso. Y yo le decía, yo iba en el 17 en Tucumán y casi colgada de la puerta. Y esa es la realidad de muchísimos de nosotros. Quizás desde otro lugar nos paramos y decimos, mira todas las medidas que se están tomando, como si no nos tocara. Y a nosotros particularmente que estamos en este lugar, en esta banca, que somos representantes de todo un pueblo que nos eligió justamente para estar acá, tenemos la responsabilidad de defender estos derechos que conseguimos durante años. Recién escuchaba un legislador que hablaba de estudiantes que vienen de otro país. y yo le decía, está en nuestro preámbulo. Por eso vienen estudiantes de otro lado. Y vienen porque tenemos una educación pública y gratuita de calidad. A mí me tocó compartir con muchísimos estudiantes de otros países. Eso no me quitó la posibilidad a mí de estudiar. Entonces, esta tiene que ser fundamentalmente la del día del miércoles, una jornada de muchísima reflexión. Y recién le escuchaba al senador, perdóname que lo nombren, al senador Waller, y decía, acompañemos, salgamos con nuestros adultos mayores, con nuestros jóvenes. Entonces, mire, en la marcha anterior universitaria, que fue la marcha más masiva que tuvo este gobierno, era increíble escuchar los relatos. Había estudiantes que en los próximos años van a estudiar en la universidad y que ellos eligen estudiar en la universidad pública, primero porque es gratuita y segundo porque es de calidad. Había abuelos acompañando, había muchos vecinos que sin tener quizás una relación directa en ese momento con la universidad, pero estaban defendiendo algo que entendía que es orgullo para nuestro país. Y vienen, justamente creo que en un plan totalmente meditado, para tratar de hacernos lo más limitados posible. para que Argentina no sea ese país que sintiéndose orgulloso de la cantidad de previos Nobel egresados de la universidad pública. Y entiendo que hay sectores que realmente no les preocupa esto, porque con su poder adquisitivo, dice, no importa, si no hay universidad total, puedo pagar a mis hijos. Le doy una educación privada. Pero la gran mayor parte, la mayoría de todos nosotros, de los habitantes de este país, necesitan de esa educación para superarnos, para igualarnos. La educación es la gran igualitaria. Entonces, reitero, seguramente muchos de nosotros vamos a estar acompañando la marcha ese día miércoles 2, pero reitero que sobre todo que sea una jornada de reflexión. Todos los días recibimos noticias, hemos visto imágenes muy dolorosas de niños a los cuales las fuerzas de seguridad que también son trabajadores de este Estado están reprimiendo con gases. Y la verdad que son imágenes que hace muchísimos años no veíamos. Yo no quiero vivir en este país, en estas condiciones. Yo quiero un país en paz y con posibilidades para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra...